Buenos días a todos los medios, gracias por estar en un día tan importante para la Unión de Educadores de Sanadillo. Yo diría en lo personal, y creo que esto es compartido por todos los afiliados, tal vez llevando adelante una etapa más para concluir con un proyecto que es el más importante a mi criterio en lo que hace a los aspectos gremiales sociales de un sindicato. Porque los sindicatos no solo nos dedicamos a las reivindicaciones que tienen que ver con la educación, sino a estas cuestiones que hacen a una cuestión tan sensible como es el de tener la vivienda propia. Este es un proyecto que traje hace nada más que un año y medio, copiado en Loberín Ecochea, estos antecedentes en la provincia de Buenos Aires, y que se inició con la donación de 15 lotes de terreno por parte del Intendente Municipal del municipio de Sanadillo, a quienes estamos muy agradecidos. Pero, por supuesto, nosotros estamos ahora en una instancia en la que veníamos reclamando insistentemente, tanto al Intendente Municipal como a los tres legisladores bonaerenses, las escrituras. Las escrituras a favor de nuestro gremio, para así poder hacer las escrituras traslativas del dominio a favor de cada uno de los 15 adjudicatarios. Esto porque hay dos cuestiones fundamentales que nos están corriendo en los plazos. Una que tiene que ver con los créditos, y otra que tiene que ver con los costos de obra. Y la tercera, que esto es una donación del municipio con cargos. El cargo es que en dos años estén iniciadas las obras. Estas tres cuestiones planteadas hicieron que nosotros pidiéramos entrevistas con Perén, entrevistas con Gorocito, que teníamos pedidas, para ver qué estaba sucediendo con las escrituras, e insistiéramos permanentemente sobre esta cuestión, independientemente de las reuniones que venían manteniendo los 15 adjudicatarios para resolver sus cuestiones particulares que tienen que ver con elección de arquitecto, constructor, etcétera, que les van a explicar ellos. Durante esta semana, y ya viendo que habían seleccionado al arquitecto, que había planes Procrear adjudicados, creo que ya hay tres o cuatro, uno de los cuales ya tiene un mes y medio de antigüedad, y hay tres meses de tiempo para que perima, para que prescriba, y viendo que el municipio de Saladillo había logrado las escrituras, pero por alguna razón que desconozco, seguramente administrativa, no nos lo entraba entregando, me comuniqué con el diputado provincial Ricardo Lizalde, porque también había trabajado en esto, Walter Abarca, pero no conocíamos los resultados de las últimas gestiones realizadas. Y como Lizalde había tenido un cargo importante en la esquivaría general del gobierno en la provincia de Buenos Aires, consideré que era la persona que podía ayudarnos en este sentido para entregarnos las escrituras. Esto fue antes de ayer. Inmediatamente me contestó que a las cuatro de la tarde tenía una reunión con Sivero, a las cinco me llama y me dice que en el día de ayer nos entregaba las escrituras a nombre de la Unión de Educadores de Saladillo. Y por lo tanto, lo que corresponde, agradecerle a él y a Alfredo Sivero la gestión y la amabilidad con que fuimos atendidos el día de ayer, y reiterar una vez más, aunque sea redundante hacerlo, que la Unión de Educadores de Saladillo no está politizada a favor de nadie, sino que nosotros necesitamos que todos colaboren a favor de los afiliados en una cuestión de características sociales como es la vivienda propia en un proyecto de esta... Exactamente. Bueno, como bien decía Juan Carlos, estoy en representación de los 15 adjudicatarios de los terrenos. Primero y principal, agradecer muchísimo a nuestros representantes del gremio que la verdad es que han hecho todo a su alcance, lo imposible, lo imposible para llegar a esta instancia que es tener las escrituras y poder ayudarnos a nosotros que estamos en el medio de un problema gigante que es acatarnos a todos los tiempos que nos dan los créditos para poder construir. Primero eso, agradecer al gremio, agradecer también a las personas que hicieron posible que las escrituras estén. Y más que nada, queríamos utilizar este espacio para lo que nos corresponde a nosotros, que es pedirle a los legisladores provinciales y a los municipales que nos ayuden, que nos ayuden con servicios que son indispensables para poder construir. Necesitamos la luz, necesitamos el agua y un agrimensor que se encargue de la edición de los terrenos. ¿Por qué? Porque, como bien saben, primero somos seis hasta ahora los beneficiados por el crédito Procrear. Todo el que más o menos está informado sabe que los créditos hipotecarios se manejan pidiendo mínimo estos servicios para poder construir, para poder desembolsar la plata. Por otro lado, hay gente que lo va a hacer por su cuenta. Más allá de esto, creo que hay una gran mayoría que necesita que estos servicios estén otorgados, ya sea por los legisladores, por la municipalidad, en fin. Necesitamos que a través de este medio llegue a ustedes este pedido, que nos ayuden con los servicios. Reitero, la luz, el agua y el agrimensor para la edición de los terrenos. Y por otro lado, también informarles un poco lo que venimos haciendo como grupo. Fuera del gremio nos venimos reuniendo para... Si bien esto tiene que ser un barrio, que tenemos que compartir una fachada, estuvimos viendo muchísimos proyectos, ya sea de planos, arquitectos. Al final, bueno, terminamos cerrando con el señor Alanis Ignacio, que fue una de las propuestas que por ahí más se adecuó al modelo de nuestro bolsillo y a la fachada que entre todos podíamos compartir, porque vamos a comenzar con algo muy chiquito, algo que podemos acceder ahora. Y el día de mañana, si cada uno puede, en su situación económica ampliar. Y por el otro lado, decir que, bueno, los gastos de los planos... Hay muchísimos gastos que están corriendo por nuestra cuenta y ya es como que nos están excediendo en nuestra posibilidad. Por otro lado, también tenemos mucha gente que ha colaborado, una persona que se va a encargar de pasar el disco a los terrenos para poder nivelarlos, para poder dejarlos listos para el futuro agrimensor que es el que estamos necesitando en este momento. Después, más que nada eso, reuniones y reuniones para ver si podemos ponernos de acuerdo. Ustedes saben que como somos 15, los 15 tenemos que estar dentro de todo, en su gran mayoría, de acuerdo con cada una de las propuestas que se postulen y posteriormente se voten. Así que se ha formado un muy buen grupo de trabajo. Gracias también a nuestro gremio que nos ha servido de apoyo, nos ha asesorado, nos ha guiado en este trabajo, que es muy nuevo para nosotros porque, ya les digo, reunirse y estar de acuerdo con 15 personas no es fácil, pero hemos salido adelante de a poquito con todo lo que más hemos hecho. Los aceros y veros se comprometieron a realizar sin costo alguno las escrituras en sabor de cada uno de los aplicatarios y a la brevedad. Porque, como bien lo decía Juan Carlos y Luciana, hay muchos que ya tienen los créditos Procrear otorgados y hay un periodo de tres meses para poder acceder, si no, se vencen. Entonces esa era nuestra urgencia y la necesidad de que todo esto saliera en tiempo y forma. Por otra parte, en este momento, como han recibido ayer las comunicaciones, la Unión de Educadores, que responde a la FED, estamos viviendo un momento muy importante porque nosotros no teníamos representación a nivel nacional porque en el otro momento estuvimos adheridos a la Central de Educadores Argentinos. Después del desprendimiento de esta central, habíamos quedado sin representación a nivel nacional. En el día de ayer se nos estuvo informando que se está impulsando la Confederación Docente... Docentes Argentinos Confederados. Que posteriormente, el día 13, vamos a tener un congreso para charlar de esta cuestión, para ver si todos estamos de acuerdo, y todos los distritos están de acuerdo con esta agrupación. Así que, bueno, este proyecto federal es muy importante para nosotros porque nos dejaría con un espacio de representación a nivel nacional.